Así pasó, el Capitán Calzoncillos. Esta historia comienza cuando dos niños amantes de crear cómics, Jorge y Berto, empiezan a contar las aventuras del Capitán Calzoncillos, un superhéroe que ellos mismos han creado. La historia que relatan en ese momento muestra los inicios del Capitán Calzoncillos. Este vivía en un planeta llamado Mundo Calzoncillos, un lugar donde todos andaban en ropa interior. De repente todo se empieza a destruir y los padres del Capitán Calzoncillos toman la decisión de lanzar a su hijo a otro planeta. Se me hace bastante conocida esta historia. Yo te conozco. En aquel lugar es criado por delfines y allí luchan calzoncillos contra el mal. Wow, qué buena historia. Cuando Jorge y Berto terminan de realizar esta edición de su cómics, llega el director de la escuela, el señor Carrasquilla, un hombre muy cruel y que odia todo lo divertido, como el recreo, los cómics y la navidad. ¡Qué señor más detestable! El señor Carrasquilla es tan hijo de su mamá que rompe su cómics y envía a Jorge y Berto a la dirección. Al llegar al lugar, el director les informa que había un letrero en la escuela que debía decir que había una excursión a las plantas de aguas negras, pero en vez de aquello, decía ven a ver mis axilas peludas. Y pues el señor Carrasquilla sospecha que fueron ellos gracias a todas las bromas que han estado sucediendo en la escuela. Acusación que Jorge y Berto niegan. El director no tiene pruebas, pero asegura que las conseguirá. Atento a aquellas palabras. Al salir de la dirección, los chicos reconocen que sí han hecho esas bromas, incluida la del letrero, pero que lo hacen como una forma de defenderse de la maldad del director y hacer las cosas más divertidas en aquel lugar. ¡Qué buenas personas! Al entrar al salón de clases, encuentran a Gustavo, quien confiesa que fue él quien le dijo al señor Carrasquilla que ellos eran los responsables de las bromas. Y sí, desde ya, yo también odio a Gustavo. Apesta y no me agrada. En ese momento, el director informa a toda la escuela que al día siguiente, un sábado, deben presentar inventos de ciencia. Por favor, todos sabemos que el fin de semana es sagrado. ¡Ah, carajo! Jorge y Berto salen de allí a su casa del árbol, su lugar favorito en el mundo. Así también nos cuentan cómo se conocieron en el jardín de niños y cómo crean sus cómics y se divierten en aquel sitio. Al otro día, los chicos no recordaban que debían ir a la escuela a presentar sus inventos. Al llegar, el señor Carrasquilla informa que despidió al maestro de ciencias, ya que bueno, quería pasar el fin de semana sagrado con su familia, pues por eso fue despedido. Y bueno, un dato importante de todo esto es que al no tener un profesor de ciencias, deberá buscar un reemplazo. Atento a aquello. Pero bueno, sigamos. El primero en pasar al evento es Gustavo, quien presenta más de 16 inventos. Vaya que tiene tiempos de tipo. Presentación que se vuelve eterna para todos, así que Berto y Jorge deciden hacer algo. Travesura que es llevada con el último invento de Gustavo, el Turbo Tron 2000. ¡Wow, qué buen nombre! Un inodoro que se limpia solo y que dispensa papel. Invento el cual Jorge y Berto lo manipulan y hacen que salgan descontroladamente muchos rollos de papel. Los chicos creen que se salieron con la suya, pero el director los encuentra y los envía a la dirección. ¡Maldición! ¡El récord, Soli! ¡Ya lo teníamos! En aquel sitio, el señor Carrosquilla les informa que gracias a un invento de Gustavo, una cámara escondida en una tortuga, sabe a quienes hicieron la broma y les muestran video, donde claramente aparecen los dos manipulando el Turbo Tron. No, están completamente jodidos. Con las pruebas en la mano, el director les dice que el castigo será que los pongan en clases separadas. No tantos años juntos, es la mayor catástrofe, pobrecitos. Ya en su casa del árbol, los chicos tratan de animarse, pero están desesperados y saben que puede ser el fin de su amistad si los separan. Así, tras pensarlo un poco, deciden que la mejor opción es robar la tortuga. ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! El lunes, al llegar a la escuela, se esconde para esperar el momento ideal para robar la tortuga. Tras salir en su búsqueda, pueden notar como el director y la señora Eddie, de la cafetería, quien extrañamente es extremadamente parecida a él, se gustan. Y bueno, ahí los dos bastante tímidos, se tiran algunas indirectas, pero ninguno de los dos entiende. Hasta que bueno, la señora Eddie se va, y pues el señor Carrasquilla va detrás de esta. Momento en el que los dos chicos aprovechan para buscar la tortuga. Pero, 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 el director los descubre. Esto se va a poner feo. Desesperados, sin saber qué mierda hacer, amenazan al señor Carrasquilla de hipnotizarlo, con un anillo que acaban de encontrar que usaron en una broma anterior. Anillo que sacaron de una caja de cereales. Y pues, obviamente, Jorge y Berto sabían que este no iba a tener ningún poder. Aunque decidieron continuar. Y pues, sorpresivamente, notan como el director realmente está hipnotizado, y le empiezan a dar órdenes. Y es allí cuando se les ocurre darle la identidad del Capitán Calzoncillos. Y es así como el director Carrasquilla se convierte en el gran Capitán Calzoncillos, eligiéndolos a ellos como sus ayudantes. Y pues ahí no hay que esperar mucho para que todo empiece a salirse de control. Porque el director realmente se comporta como el Capitán Calzoncillos, luchando contra un globo en forma de monstruo, creyendo que era un real enemigo. Los chicos se empiezan a poner nerviosos, ya que el director Carrasquilla cree que puede volar. Y pues así se nos puede matar. Y pues, a pesar de todo, logran atrapar a algunos malhechores. Pero los chicos deciden llevarlo a su casa del árbol. Aunque atentos aquí, que aparece un científico loco, que ve el anuncio de solicitud de un nuevo maestro de ciencias. El que solicitan en la escuela de los chicos. Y pues con su risa diabólica, sabemos que nada bueno puede pasar. ¡Ay, qué miedo yo me voy! Una vez en la casa del árbol, los chicos no pueden creer que realmente está allí el Capitán Calzoncillos. El director realmente cree que puede volar. Y es allí cuando los chicos nerviosos le tiran un vaso de agua encima. Lo que hace que el señor Carrasquilla vuelva a la normalidad. No, están jodidos, están jodidos. Aunque justo en ese momento descubren que con chasquidos lo convierten en el Capitán Calzoncillos. Pero al rociarlo con agua, lo vuelven a la normalidad. Y pues sí, atentos a todo esto, porque obviamente será más importante en toda la trama. Seguidamente, Jorge y Berto deciden llevar a su casa al director Carrasquilla. Aquí, estos imaginan toda clase de posibilidades de cómo podría ser la casa en su interior. Pero descubren que es bastante normal, bastante solitaria y bastante aburrida. ¡Pobre cosita solitaria! Aún preocupados con su posible separación, los chicos se dan cuenta de que pueden evitar que los separen, convirtiendo al director nuevamente en el Capitán Calzoncillos. Ya que bueno, este no se toma para nada en serio las cosas y es bastante buena onda. ¡Me cae bien! Y pues con esto los chicos creen que han solucionado el problema. Pero en ese momento suena la campana y entienden que no pueden dejar al director andar en calzoncillos por todo el lugar. Afortunadamente, los chicos logran esconderlo y convencerlo de vestirse como al director. Bien pensado, Woody. Al tratar de llevarlo a la dirección, se topan con Edith y este comienza a coquetearle. Siento completamente diferente al señor Carrasquilla. Cuando por fin logran llevarlo a la dirección, allí está el científico loco que desea conseguir el puesto de maestro de ciencias. Sí, el tipo de la risa maquiavélica. En la entrevista por el puesto, Jorge y Berto se dan cuenta de que el científico está loco y es bastante malo. Pero el Capitán Calzoncillo no se percata de esto. Porque bueno, es más relajado, digámoslo así, para no decir que es tonto. Y les da el puesto. Los chicos saben que eso es un problema y quieren solucionarlo antes de que el director Carrasquilla se dé cuenta. Así al dejar al Capitán Calzoncillo solo, el mismo se rocía agua y se convierte nuevamente en el director. Ay no, eso será un problema. Mientras tanto, Jorge y Berto entran a la clase con el nuevo maestro de ciencias, quien se identifica como el profesor P. Atentos a que el nombre. Y así, este empieza a contarles a los niños que no soporta las risas. Cuánta maldad. Allí Jorge y Berto entienden que el profesor P es malo y quieren descubrir su debilidad. Intuyendo que el hecho de que no quiere revelar lo que significa la P de su nombre, puede ser una gran pista. Gracias a su mal comportamiento, o por lo menos eso según el profesor P, este envía a Berto y Jorge a la dirección. Una vez allí, estos se dan cuenta de que el director se convirtió en el señor Carrasquilla. Tras esto, chasquean los dedos y el director vuelve a convertirse en el Capitán Calzoncillos. ¡Qué suerte! En ese momento, ellos aprovechan la oportunidad para pedir el expediente del profesor P y se percatan que la P de su nombre significa pipicaca, descubriendo así su gran debilidad. Más adelante aparece el profesor P y cada vez que se encuentra algún alumno, estos se ríen. El profesor empieza a ponerse de mal humor, pero no entiende nada. Al llegar al comedor, todos los alumnos lo ven y se ríen. Es allí cuando el profesor se da cuenta de que todos tenían un cómics en sus manos, donde se revela su vergonzoso nombre. Es mi ruina. El profesor P, muy molesto y desconcertado, empieza a recordar cuando presentó un invento ante el comité del premio Nobel. Un aparato que puede reducir y luego agrandar las cosas. ¡Tremendo invento! Pero al darle el premio, todos se dan cuenta que el apellido del profesor es pipicaca y con esto, todos empiezan a reírse. Y así, bastante molesto, el profesor reduce el tamaño de la señora que le iba a entregar el premio. Definitivamente una historia de origen bastante brutal. Algo se quebró. Regresando al presente, Jorge y Berto entran al comedor con los cómics en las manos y entonces el profesor entiende que ellos son los responsables. Enterado de esto, lleva a los chicos y el cómics ante el director, quien en ese momento es el Capitán Calzoncillos. Y así, en vez de castigarlos, el director asegura que ese no es un cómics cualquiera, sino que es un libro de historia magnífico que debe enseñarse a todos. El profesor P queda totalmente desconcertado. Seguidamente, el Capitán Calzoncillo empieza a explicarle al profesor P lo interesante que es el cómics. El cual se trata de un profesor de ciencias bastante malo que quiere erradicar la risa del mundo, pero no sabe hacerlo. Todos a su alrededor se ríen, pero encuentra a alguien que no lo hace. Y ahí el profesor P se da cuenta que se trata de Gustavo. Y con esto, empieza a armar un plan. Y bueno, si realmente Gustavo, cada vez que los chicos hacen una broma, realmente no se ríe y no entiende ni mierda. Por su parte, Julgiberto creen que se han salido con la suya y vuelven a sus actividades normales. Donde el director, quien sigue siendo el Capitán Calzoncillos, hace una presentación bastante graciosa para la escuela. Un festival de pedos para ser más específicos. Es bellísimo. Mientras tanto, el profesor P empieza a hacer un estudio a Gustavo dentro de un carrito de helados para no levantar sospechas. Allí descubre que este no tiene sentido del humor y decide aliarse con él para erradicar la risa de una vez por todas. Volviendo a la escuela, Jorge y Berto empiezan a realizar cambios positivos para hacer más divertida la escuela Jerónimo Chumilla. Y si ese es el nombre, no sé por qué no se los había dicho antes. ¿Quién sabe? Fue hace años. Pero bueno, el Capitán Calzoncillos contrata una feria, pero allí todo se sale de control y el director se convierte rápidamente en el Capitán Calzoncillos y el señor Carrasquilla a cada rato. ¡Pobrecito! De pronto, tremenda mala suerte para los chicos, empieza a llover y así definitivamente el director vuelve a la normalidad. Siendo así, el implacable señor Carrasquilla. Quien amenaza a Jorge y Berto con finalmente separarlos. Todo vuelve a ser oscuro en la escuela y el señor Carrasquilla está a punto de firmar la separación de Jorge y Berto, pero de repente ve un regalo de Edith y se queda pensativo. Mientras tanto, el profesor P y Gustavo siguen su plan. El profesor P con su invento aumenta el tamaño del Turbo Tron 2000 de Gustavo y se dirigen a la escuela. Aquí logran eliminar el sentido del humor de todos los niños menos el de Jorge y Berto. Los chicos empiezan a tramar un plan para combatir al profesor P, entonces convierten al director Carrasquillas en el Capitán Calzoncillos. Al verlo, el profesor P lo analiza y se da cuenta de que el Capitán Calzoncillos no tiene ni inteligencia, ni agilidad, ni fuerza. No está totalmente jodido. ¡Qué mal! Estos se comienzan a sacar la chucha. Aparentemente, el malvado profesor va ganando, pero, 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 todo va según el plan de Jorge y Berto. Los chicos se lanzan sobre el Turbo Tron 2000, pero no logran alcanzarlo, quedando colgados a punto de caer. Sin embargo, logran su ir, pero el Gustavo hijo de... ¡Lenguaje! Y el profesor P, al verlos, deciden amenazarlos con acabar con el Capitán Calzoncillos. Jorge y Berto, para evitarlo, empiezan a disculparse con el profesor P por burlarse de su nombre, haciéndole ver que su verdadero problema es que él no puede reírse de sí mismo. Pero esto no funciona. Así el profesor los atrapa y decide reducir en su cerebro la parte que les da su sentido del humor, porque se dio cuenta que es más grande que la común. ¡Ah, su puta madre! Eso sí que es tener sentido del humor. ¡Literal! Allí los chicos, casi perdiendo su sentido del humor, escuchan como el profesor dice una palabra terminada enano, lo cual les causa muchas risas, y les recuerda cuando se conocieron, y esas carcajadas dañan el Turbo Tron 2000, y todos los alumnos vuelven a la normalidad. Muy molesto, el profesor P toma su invento, y trata de reducir de tamaño a Jorge y Berto, pero allí aparece el Capitán Calzoncillos con poderes. Tras haber caído en el líquido que inventó el profesor P, sorprendiendo así a todos. ¡A su puta madre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! El Capitán Calzoncillos logra arrebatarle su invento al profesor P, pero es tan tonto que se reduce el mismo, y aumenta el tamaño del profesor P. Jorge toma el invento, y devuelve al Capitán Calzoncillos a su tamaño original, pero por error, reduce el tamaño de la escuela. Bueno, quizás ese último no fue tan accidente. En un forcegio entre Berto y el profesor P, logran reducir el tamaño del profesor, siendo muy pequeño. Recuperando el aparato, los chicos regresan a su tamaño original a la escuela, y el profesor P, por su tamaño, y bueno, con ayuda del Capitán Calzoncillos y su estupidez, logra escapar. Ya de vuelta en su casa del árbol, Jorge y Berto entienden que deben regresar al director Carrasquilla, porque el Capitán Calzoncillos es bastante problemático. Aunque bueno, ahí se dan cuenta de que si hacen esto, estarán en clases separadas, pero están seguros que su amistad es más fuerte que eso. Así, hacen un juramento de amistad. Al regresar al director Carrasquilla a la normalidad y romper el anillo, llegan a la conclusión que él siempre está molesto porque no tiene amigos. Así, decían hacerlo una broma para juntar al director con Edith. Y pues sorprendentemente esto da resultado, y así el director Carrasquilla, bastante feliz, saca los cómics que les había quitado a Jorge y Berto de la basura, y se los devuelve. Cuando crean que todo estaba bajo control, aparecen pequeñas versiones monstruosas del Turbo Tron 2000 que se tragan a todos. Por su parte, mientras el director cenaba en una cita romántica con Edith, Desesperado por la situación, llama al camarero y chasquea los dedos, convirtiéndose así en el Capitán Calzoncillos de nuevo. Así, rápidamente, logra acabar con todos los pequeños Turbo Tron 2000 gracias a sus superpoderes. Jorge y Berto creían que no era posible, pero una nueva aventura con el Capitán Calzoncillos los esperaba. Los chicos deciden gastar una broma más, y así con esto, nace una nueva villana. Señoras y señores, la secretaria. Y nada más, este ha sido todo el resumen, espero que les haya gustado esta historia de un superhéroe bastante particular. Y pues si te ha gustado, por favor deja tu like, coméntame alguna película o serie que te gustaría ver en el canal, y pues como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita, y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video hasta el final, hasta pronto, bye. Chau. 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 Chau.